¿Cuáles son las causas comunes de dolor y fatiga en las articulaciones? Dolor en las articulaciones y fatiga significa dolor o molestia en las articulaciones, junto con el agotamiento extremo. Las articulaciones son las áreas donde dos huesos se unen y se pueden doblar entre sí, como en las rodillas, nudillos y muñecas. Estos dos síntomas son causados por muchas afecciones médicas relativamente comunes y varias afecciones que son más raras. Algunas enfermedades causales incluyen gripe, la mayoría de las enfermedades acompañadas de fiebre, una variedad de trastornos autoinmunes, diferentes tipos de artritis, hepatitis e hipotiroidismo. La mayoría de las personas experimentarán algunas enfermedades menores que causan dolor y fatiga en las articulaciones. Por ejemplo, estos dos síntomas a menudo ocurren durante la gripe y muchas personas contraen al menos un brote de gripe durante su vida. Además, casi cualquier enfermedad que genere fiebre es probable que cause al menos dolor y fatiga articulares temporales. La fiebre puede causar una ligera hinchazón en las articulaciones, lo que las hace dolorosas, y con frecuencia hace que las personas se sientan inusualmente cansadas y descansadas mal, sin importar cuánto duerman. Algunas enfermedades infecciosas son los principales delincuentes cuando se trata de estos dos síntomas. La enfermedad del himne es una causa relativamente común. Menos común es otra enfermedad transmitida por tiki llamada brucelosis. La mononucleosis, también puede crear estos síntomas. Las complicaciones de las infecciones por estreptococos, como la fiebre reumática y la endocarditis bacteriana, también se identifican en parte por la presencia de fatiga y malestar en las articulaciones. La mayoría de las formas de hepatitis infecciosa, que afectan principalmente la función hepática, enumeran el dolor en las articulaciones y la fatiga como síntomas adicionales. Hay una serie de afecciones autoinmunes y o crónicas asociadas con el dolor y la fatiga de las articulaciones. Algunas afecciones médicas difíciles que no son técnicamente autoinmunes, pero que tienen alguna relación con enfermedades autoinmunes, son el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia. Ambos pueden provocar dolor en las articulaciones y cansancio extremo. Cualquier forma de artritis que ocurra regularmente, como el reumatismo, puede afectar las articulaciones, lo que a su vez afecta la calidad del sueño. Esto puede conducir a la privación crónica del sueño y la fatiga. Las verdaderas enfermedades autoinmunes que dan lugar a estos síntomas son numerosas. Algunos ejemplos incluyen la artritis reumatoide, el lupus, el síndrome de Sjogren, la tiroiditis de asimoto, la espondilitis anquilosante, la sarcoidosis y el virus de inmunodeficiencia humana. Los niveles bajos de hormona tiroidea, que no son necesariamente el resultado de una afección autoinmune, también pueden causar estos síntomas. La fatiga y el punto articular generalmente no son los únicos síntomas en ninguna enfermedad o afección en particular. Muchas de estas enfermedades o trastornos crónicos, tienen otros síntomas y marcadores, y se diferencian entre sí con pruebas refinadas. Para la persona promedio, las causas no siempre son claras. Cualquier indicio de dolor y fatiga en las articulaciones que no cese de forma relativamente rápida o tenga una causa clara, como la gripe, es una indicación para buscar consejo médico.